Muchísimas gracias a la gente de Me Dice Canción, estamos muy contentos de haber podido estar acá. En Chascomús no es una ciudad tan linda. Los esperamos en nuestros próximos shows a todos los que quieran ir. Muchas gracias. Ya lo sé, lo sentí, es tu cuerpo que se moja sobre mí. Es tu voz, la pasión que derrumba el dolor. Soy adicto a tu piel, montañas de placer. He visto los demonios con piscolas en mi cien. Los sueños del amor, toda la destrucción. Deseos dando vueltas por toda la habitación. Ya lo sé, te mostré las ventanas del infierno en el placer. Es tu olor, eras voz en el fuego sobre el sol. Soy adicto a tu piel, montañas de placer. He visto los demonios con piscolas en mi cien. Los sueños del amor, toda la destrucción. Deseos dando vueltas por toda la habitación. En la primera falange, no en la última, en la primera falange, se coloca el encendedor, se hace traba y salió pero con miedo. Hemos pegado muy buena onda, hijo de puta. La puta, la estaban agarrando. ¿Se escuchaba? ¿Cada cuánto me comí como vos?